¡Suscríbete al canal! La última vez que tuve sexo Fue con un directo tuyo de fondo Aplico y recomiendo ¡Qué honor! Son 83 padres nuestros 15 suscripciones 3 regaladas al canal Y un ban Me gustan chicos mucho más grandes que yo Como 10 años más Y nadie sabe Bueno, pero ¿qué pedo? Ya te diste a uno, güey Ya te diste a uno Ayer te cogiste, güey Esa palabra no la usamos aquí Te felaste a uno ayer ¿No? ¿Entonces qué estás confesando? Si llega alguien y te dice, güey Quiero matar a alguien Pues lo metes al manicomio, güey ¿Ok? Porque está loco Pero si llega alguien y te dice Llámate a alguien, güey ¿Lo metes al manicomio? No, güey Lo metes a la cárcel, cabrón Porque está puñeta Si mató a alguien, güey Ya no solo está loco Ahora es un peligro a la sociedad, güey Que a ti te guste un güey de 10 años Solo me dice a mí Que eres un poco intrépida Intrépido Pero que te hayas dado un güey de 10 años Ya me dice Este dato está loco, güey Crazy motherfucker Tienen que entender Que los puedo leer O sea, leo los nombres en mi celular O sea, son anónimas para el mundo, güey Ustedes no la van a ver, güey Pero yo sí los estoy viendo Entonces A la persona que acaba de confesar Que a los 6 años Fui inocente Y froté un borrador en mi ano Porque se sentía tibio Y me quemé Que sepas Que sé tu nombre Y sé quién eres Te reconozco Me besé con el novio A mi mejor amiga Y luego con mi novio En el mismo día Mira, aquí tenemos Al peor tipo de pecador, güey Me besé con el novio A mi mejor amiga Aquí está admitiendo a Chapulines Algo que nosotros Demonizamos Está completamente demonizado El Chapulineo, güey Es el peor pecado De este stream Entonces No solo Chapulineaste a tu amiga Ahora El Chapulineo tiene ramas, güey Tú puedes Chapulinear a tu amiga Alguien que fue su novio Hace rato, güey Pero no, güey Lo hiciste Con su actual novio Mientras eran novios Entonces Además de Chapulina Engañadora Y mala amiga, güey Y luego terminas diciendo Que después te besaste Con tu novio En el mismo día O sea Mientras Chapulineabas A tu amiga Y la engañabas Con su novio También engañabas A tu novio, güey O sea Todo, güey Lo que está de que en la Biblia, güey De que cuatro mandamientos En mi Biblia, güey Lo rompiste Lo rompiste todo, güey Y los pinche Los revolucionaste No hay salvación para ti Estás en el infierno actualmente No te deseo el mal Tú misma ya te lo causaste Y nada Que tengas una buena vida Me besé Con una prima Pero resultó Que era La nieta De mi primo Está medio jodido, ¿no? A ver Tengo que hacer un árbol Un árbol cronológico En mi mente En estos momentos A ver Eso es pedofilia También, eh Quedé embarazada De mi novio Me practiqué Un aborto Para evitar problemas Con mi marido A la chingada, güey A la chingada Aquí hay mucho Que digerir Lo siento Denme un segundo Se embarazó De alguien Y abortó Eso Pues es dañino Pero yo no lo demonizo Aborten si quieren abortar No le digan a mi mamá, pendejos Porque Pues A Dios lo tengo aquí, güey Pero a mi mamá la tengo acá Y Mi mamá sí castiga Y no divino El castigo de Dios es divino El de mi mamá es La de mi mamá es duro Entonces, se está engañando Y hubo aborto Uh, desmadre Cámbialas a un link anónimo Pato Da culo que sepas quiénes somos Pues a ver, Jime Que tienes que confesarnos Que te dé tanto miedo ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí que quieras confesar? Porque bueno Anónimo para el chat Pero para Para el de arriba Para el único Y enigualable El de arriba, güey No anonimes Descubrí que le gusta Un primo Con el cual di mi primer beso Por accidente No No das un primer beso Por accidente, güey O sea Una cosa es que Te hayas enterado Después que era tu primo, güey Pero En ese momento Tú diste el beso Tú diste el beso Y te, bueno No sé si te gustó Pero yo Quiero asumir Por el bien de la rama Que te gustó Absuelta el pecado No estás Y deberías de pensar En tus actos Un día había mis profesores Teniendo sexo Bueno Díganlo bien La pelación, güey No, no Somos grandes Somos grandes Ya no tenemos que usar Palabras clave, güey No tenemos que reírnos, güey O sea Podemos decir Las palabras bien Poronga Bulba Pelación No hay tanto pedo, güey No, el acto de hacer el amor Es diferente No compares Y yo A sus profesores Teniendo la pelación A los ocho años, güey ¿Tú cómo sabías Que era eso? ¿Ah? Ah Ah Ah, tenemos a alguien Muy avanzado a su edad Si yo A los ocho años Hubiera visto a mis profesores Teniendo la pelación Hubiera enterado Y dicho ¿Qué chingado está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Saben? Yo no sabría ¿Qué pedo? Que tú a los ocho años Ya sepas Que es la pelación A mí me dice más de ti Que de tus profesores ¿Qué mal hicieron tus profesores? Estaban teniendo El amor Estaban teniendo el amor, güey Yo no le veo nada de malo a eso Eh, chat ¿Ustedes le ven algo de malo a eso? Por favor Escriban En el salón de clases ¿Qué onda? Sí, sí Los cachó en el salón Pero díganme Es aquí Donde le digo A mi audiencia Ustedes no lo hubieran hecho No está mal Pero no es lugar Sobre todo si la escuela De niños pequeños La de verdad Estoy de acuerdo Sí, es cierto Estoy de acuerdo Sí, sí Y a todos los que dijeron Que el sí lo harían Deshonra Y Piensen bien Lo que dicen Era pregunta trampa Una vez cuando estaba chiquito Estaba jugando A hacer posiciones Con una amiga Y para una Se nos ocurrió Mejor cosa Que hacer una Con nuestro pis Tijerearon, güey Válgame, Jesús Ok Conocí a una amiga Que se dio cuenta De que era B Porque cogió con su hermana Hacer El auto delicioso Al lado de mi abuela dormida Mira Yo entiendo Aparte de padre Soy humano, güey Yo entiendo Como dice Confucio A veces Una aventura Es más divertida Si huele a peligro, güey Así Pero ¿Por qué? Dejen a sus abuelas, güey Ellas no les hicieron nada O sea ¿Qué culpa tiene, güey? Tú no sabes Si tu abuela Sí se dio cuenta Y solo fingió que no Para no lastimar Tus sentimientos Y tu privacidad ¿Sabes? Le hice un glu-glu A alguien Mientras había misa Güey Soy un sacerdote Más pudor, güey O sea Pero lo hiciste Mientras Estaban en la misa O se fueron al baño O se fueron a En el confesionario, güey ¿Qué te harían, güey? No te meten a la cárcel ¿Te pueden meter a la cárcel? O solo te excomulgan Literalmente Te vetan A la chingada De la iglesia, güey Veo Los videos de Clau En lugar de estudiar Para mi examen No Mámen, chat Pa' esto gasto mi tiempo, güey ¿En qué mundo, güey? Estoy hablando de pinche Fornicar abuelitas, güey Sexo entre hermanos, güey Glugluglágalas, güey Pinche Tirar abuelitas de escaleras Y la chingada Y vienes tú y me dices No estudio para mi examen Güey Cada quien tiene su percepción De la maldad, güey En casa de mi ex Supuestamente no había nadie Nos pusimos hot en la alberca Y todo cool Pero en medio acto Me di cuenta que su abuelo Nos estaba viendo por la ventana Fue por un segundo Pero juro que estaba ahí Y nos vio en el acto De la felación Después de eso Me dio miedo ir a su casa Practicaste la felación En una alberca En un espacio público En un lugar ajeno Perturbaste el santuario De alguien más ¿Tú sabes cuánto le costó A ese abuelo conseguir su casa? Probablemente muy poco Porque los pinches baby boomers La tenían bien fácil, güey Los terrenos no valían nada A su edad, güey Nosotros ahorita, güey Pinches 22 años, güey Y aún sigues viviendo Con tu papá, güey Aún no terminas tus estudios, güey Aún no pinches Es tu dinero y la chingada, güey Los pinches abuelos La tenían bastante fácil No les voy a mentir Pero aún así, güey No significa que no haya habido Una pizca de esfuerzo En conseguir esa casa, güey Entonces, tú fuiste Al santuario de alguien Imagínate eso, güey Construyes tu casa, güey Quieres estar en paz, güey Construyes tu familia, güey La educas, güey Tu ya estás tranquilo Ya hiciste tu vida, güey Un día, güey Dices Quiero ver la ventana, güey ¿Sabes qué? Quiero ver el imperio Que he construido, güey Quiero ver el atardecer, güey Un hermoso atardecer, güey Además volteas, güey Ves tu alberca Que por sí Batallas en construir Y las albercas son caras, güey Ves tu pinche alberca, güey Y ves a dos pinches huercos Miados, güey Además de ensuciándola, güey Que las albercas requieren Mantenimiento, güey Qué asco Meterte en agua puerca Ensexada, güey Enfelada El agua esa Ya está despurificada, güey Yo como sacerdote No me metería en esa agua, güey Anónimo por si andan Mis amigos en el chat Ok En una micropeda En el salón de clases Ya bajo los efectos de alcohol Pusimos rolas de Don Omar Diez patos nuestros Ya, ya de ahí Diez patos nuestros Y una amiga se calentó Macizo y empezó a tocarse Como piano embrujado Discúlpame Discúlpame Soy sacerdote Te recuerdo Soy Soy un padre No puedes estar usando Ese lenguaje En esta casa de Jesús Como que Como piano embrujado Además de sacerdote Soy músico Y no tengo idea De qué estás tratando De decir con eso Pero bueno Continúo con tu Lenguaje vulgar Una amiga se calentó Macizo Y empezó a tocarse Como piano embrujado Y yo procedí a reírme A lo que la chava llegó Y me metió los dedos A la boca Y me dijo ¿Te callas? Acabamos de ser Invadidos por el diablo Tengo una convención Una vez fui a una boda Como el Plus One Cuando un invitado Yo no conocía a nadie Ni a los novios Y en plena peda En la madrugada Terminé dándole sexo A la novio En uno de los cuartos Del hotel Pero yo no sabía Que él era el de la boda Lo que acabas de hacer Es un acto De suma impureza Pero Te doy el beneficio De la duda No tenías idea No tenías idea De lo que estaba pasando La exnovia Un amigo mío Me invitó a un trío Con su nuevo novio Fui nada más Para ver si era cierto Si era verdad Pero estuviste en el trío Es para tu confesión Es para tu Para tu excomulgación Estuviste en el trío O no estuviste en el trío Me gusta un güey Que vive lejos de mí Y cuando lo fui a ver Me dejó plantada F ¿Cómo sé si alguien me gusta? Eh ¿Soy sacerdote? No Pinche divino güey Yo no sé Estaba quedando con una chica Y había cumplido años Y yo le compré un regalo Y dos días después Me dejó de hablar ¿Y el sexo? Quiero masturbarme Pero estoy con la regla Y ando como horno Bueno Es bueno saberlo Suerte Generalmente me suelo Sabro hacer a los novios De mis amigas sin querer Bueno Es bueno saberlo Suerte Me calienta ver Porno gay Y leer fix bl Bueno Es bueno saberlo Un día encontré El novio de mi mamá Y a mi mamá Teniendo sexo Grité tan fuerte Que mi madre se cayó al piso Pobre mamá güey Le has de ver pinche Roto a la cintura güey Le has de ver chingado A la espalda por si Los viejitos ya tienen Bueno No sé cuántos años Tenga tu mamá Pero yo tengo 22 Y ya estoy teniendo Pinches pedos de espalda Y la chinga Me imagino a alguien De la edad de tu mamá Y sin nada más que decir Esta confesión ha terminado Quiero que sepan Que el Padre El Santísimo Padre Está muy 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 Enojado con ustedes Por no estar en este stream Una cosa es que Felen Incondicionalmente Con los que quieran Otra cosa es que Practiquen Herejía Y orgías Donde ustedes quieran Pero una cosa Completamente diferente Es que no vengan A esta casa del Señor A esta casa del Señor A confesarse Cuando lo pido Así que Me gustazo verlos Aquí en YouTube Pero les recuerdo Ustedes personas Que me están viendo Ahorita puede que Se hayan reído en el video Pero no están absueltos Del pecado Y no lo estarán Hasta que vengan A confesarse Sin más preámbulos Hasta la próxima Chao 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 chao